El libro testimonial Las cárceles clandestinas del Salvador, escrito por Ana Guadalupe Martínez, es una sobredosis de la dura realidad de los mecanismos represivos más perversos utilizados por los extintos cuerpos de seguridad durante la dictadura militar. El testimonio describe momentos intensos que van desde su captura el encierro en una de las celdas de las cárceles clandestinas que se encontraban al interior del cuartel central de la Guardia Nacional, así como los abusos en contra de su dignidad y en detrimento de los derechos humanos. El libro además desarrolla el proceso de organización de la lucha revolucionaria y describe el funcionamiento de los cuerpos represivos en la década de los 70. Uno de los atributos de este testimonio es su atrapante narrativa difícil de soltar y cuando apareció su primera edición se convirtió en el libro clandestino más leído de su tiempo, no sólo en El Salvador sino en Latinoamérica. Pero ¿cuál es la importancia que podría tener un libro testimonial como este en esta nueva realidad? Y por otra parte ¿podrían generarse las condiciones para que se vuelva a construir un estado violador de los derechos humanos? Te invito a explorar esta fascinante obra. Comencemos. En 1976 Ana Guadalupe Martínez era una joven estudiante de medicina que militaba en una de las recién formadas organizaciones guerrilleras que se denominaba Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. Debido a su militancia fue capturada en la oriental ciudad de San Miguel. La captura fue ejecutada por elementos vestidos de civil en el mes de julio de 1976 y conducida al cuartel central de la Guardia Nacional en San Salvador. En ese tipo de capturas no se informaba ningún organismo pues quedaba a discreción de la temible sección 2 de ese cuerpo de seguridad. De esa manera la captura se convertía en un secuestro que en el caso de Ana Guadalupe duró siete meses ya que fue liberada en febrero de 1977 y mientras se encontraba en cautiverio fue sometida a procedimientos demenciales de brutalidad para obtener su confesión en la que se esperaba que delatar a los miembros de la organización a la que pertenecía. Ana Guadalupe nos relata que junto a ella se encontraban otros prisioneros distribuidos en celdas individuales que compartían las condiciones miserables del encierro y los abusos de sus captores. Entre estos compañeros de infortunio se menciona al doctor Madrid, Mireia, Salomón, Marcelo, Lil Milagro, Chong, Valle, entre otros, los cuales en su mayoría fueron desaparecidos por la Guardia Nacional al considerar innecesario mantenerlos con vida. Mientras Martínez seguía cautiva, los guerrilleros del ERP secuestran a Roberto Poma, quien era un reconocido empresario, presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo y colaborador del Consejo Nacional de Planificación en el gobierno del coronel Arturo Molina. Por la liberación de Poma, el grupo guerrillero exige una cuantiosa cantidad de dinero y la liberación de Ana Guadalupe y otro prisionero. El gobierno accede a liberar a Ana Guadalupe y entregar la cantidad de dinero exigida por el grupo guerrillero. Ana Guadalupe salió del país en avión con destino a Argelia. La familia Poma entregó el dinero y exigieron la libertad de Roberto. Sin embargo, el grupo guerrillero había ocultado que éste había fallecido a consecuencia, según sus voceros, de una herida de bala que recibió al momento en que fue secuestrado. Un año después de su liberación y encontrándose en el exilio, Aguadalupe Martínez escribe su testimonio con el objeto en aquel momento de transmitir la experiencia de la lucha revolucionaria en El Salvador y el libro se convirtió en una obra de culto a pesar de ser prohibido. El libro fue publicado clandestinamente en la imprenta de la Universidad de Ores en 1978 y en esa edición se podía apreciar que junto al testimonio se agregaban fotografías, planos y datos de interés en los cuales se puede advertir que fueron producto de un buen equipo de trabajo de investigación. Hoy en día el libro se puede encontrar con el sello editorial UCA Editores y no hay duda que los nuevos lectores tendrán una historia muy bien narrada con un lenguaje fluido y de fácil comprensión que devela una de las etapas más complejas de convulsión social y vulneración de los derechos humanos en el país. El libro es un excelente documental sobre los grises y terribles pasillos de lo que fueron las cárceles clandestinas en El Salvador y no hay duda que su testimonio se convirtió en una vitrina para entender uno de los episodios más terribles de nuestra historia. La captura y los diversos abusos a los que fue sometido la autora del libro en las cárceles de la Guardia Nacional fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y hasta ahora los responsables de esos crímenes siguen impunes. Ana Guadalupe Martínez dejó en su libro no sólo una fotografía de la lucha revolucionaria en la turbulenta década de los 70 sino que también devela de forma coherente el funcionamiento de aquellos organismos represivos y sus métodos perversos para eliminar opositores. La tremenda experiencia de Ana Guadalupe es una pequeña muestra de lo que fue la degradación progresiva del Estado que se instauró desde principios del siglo XX en El Salvador. El ascenso del militarismo y su relación simbiótica con los grupos de poder económico disminuyeron el papel del Estado como regulador de la vida pública y debilitaron su función como promotor del desarrollo económico provocando procesos de acumulación de lucha revolucionaria que se fueron fortaleciendo dentro de las grandes convulsiones sociales y como resultado de esa desnaturalización del Estado se estableció una organización represiva a gran escala y desde mediados del siglo XX por órdenes expresas del régimen militar se crearon organismos especiales para controlar a los grupos subversivos. Los agentes que conformaron los organismos de la policía política fueron preparados por asesores especializados enviados desde Washington. Cada uno tenía preparación para la investigación, seguimiento, captura y procesos de ablandamiento para obtener las confesiones de los prisioneros. La obtención de una confesión llevaba en su proceso el uso de métodos de crueldad extrema en las que en muchos casos culminaba con el asesinato. El régimen construyó la infraestructura idónea para la realización de esos abusos y las cárceles clandestinas eran parte fundamental del Estado represor. Es necesario manifestar que El Salvador ahora se encuentra en una situación muy distinta de lo que fueron los años de la larga dictadura militar y una de las instituciones que mejor manifestación de cambio ha demostrado es el Ejército Nacional, el cual ha modificado de manera evidente su doctrina y por ahora es una institución al servicio de la población. Nuestro país El Salvador está constituido de pequeños sucesos que constituyen su gran memoria histórica y las cárceles clandestinas de El Salvador es un libro recomendable no sólo para conocer nuestro pasado sino para tomar conciencia de que esas cosas no vuelvan a repetirse. Hola soy Sergio Flores si te ha gustado este contenido te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.